Hora 7, La Red. Un día con mucha información también vamos a estar hablando de lo que ocurrió con Hidroaicén, también con la marcha estudiantil, con lo que está ocurriendo también con el frente de viento y lluvia que está afectando al sur del país. Esperan lluvias también para más ratito aquí en la capital. Vamos a estar con toda esa información, Pato Muñoz. Aquí estamos mirando la temperatura del momento, 7,7 grados, es decir, no hace tanto frío y tal vez sea sinónimo de la lluvia que está anunciada para horas de la tarde de esta jornada que llegaría a ese frente, a ese sistema frontal. Que estaba en el sur y que se viene desplazando hacia la zona central. Sí, pero la máxima para hoy es de 13 grados, si no me equivoco. De 12 grados. 12 grados para Santiago, así es. Y bueno, vamos a comenzar revisando las portadas de los diarios nacionales. Vamos a ver qué pasa con el mercurio inmediatamente en la portada de este día, miércoles 11 de junio, Pato Muñoz. Exactamente, Simse, brecha entre niños de más y menos recursos casi se duplica entre cuarto básico y segundo medio. Resultados mejoran en una década, pero hay una baja transversal en las pruebas de cuarto básico. También en familia Luxinger sufre peor ataque desde asesinato en Vilcuna. En 2013, atentado ocurrió a 15 meses del crimen de los Luxinger Macay. Encapuchados armados golpearon al cuidador y los sacaron juntos su mujer e hijo para quemar la casa. Muy bien, y arreglo de socavón en Reñaca tendrá prioridad, y está la fotografía ahí, bien impactante del mercurio de hoy. Se anuncia inversión de 1.500 millones de pesos, a lo menos es lo que requiere la reparación de ese socavón. Oye, vamos a destacar del interior, en la página C3, las apuestas del Mundial por parte de los honorables que están en el Congreso de los parlamentarios, Pato Muñoz. Exactamente. 18 diputados dicen que Chile será campeón del Mundial y solo 6 creen que no pasará la primera vuelta. Esta es una encuesta que se hizo a 113 de los 120 miembros de la Cámara Baja. Brasil es transversalmente el favorito de los parlamentarios para ganar el torneo con 65 preferencias. En tanto, 76 de ellos creen que Alexis Sánchez será la figura de Chile, se les preguntó. Aquí está el detalle. Mira, 76 preferencias para Alexis Sánchez como la gran figura. Ocho para Gary Medell y Arturo Vidal. Siete nombran a Eduardo Vargas y a Jorge Valdivia. Tres a Bravo, dos a Pinilla. Uno solo nombra a San Paoli como la gran figura chilena en el Mundial. Y uno también menciona a Esteban Paredes. No sé por qué se me ocurre que debe ser un diputado con corazón albo, ¿no? ¿Tú por qué no apuestas como la figura de Chile, Pato Muñoz? Alexis Sánchez. También. Claramente. Estás dentro de la mayoría entonces de los parlamentarios. Muy bien. Y respecto también a esto, tiene relación, porque fíjense ustedes que son muchos los diputados y senadores que van a viajar a Brasil. De hecho, van a estar algunos en la apertura de mañana y también en algunos de los tres partidos ya para la primera ronda. El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que en todo caso, todos los parlamentarios, sin excepción de ninguna especie, que viajen al Mundial de Fútbol a presenciar un partido o todos los partidos, cada día de inasistencia será descontado de la dieta parlamentaria. A pesar de la medida, aquellos legisladores que con anterioridad hayan pedido permiso podrán asistir, pero sin goce de sueldo. Claro, porque justo además es semana donde tienen que estar en las votaciones del Congreso. No es semana distrital, que podría ser quizás más pasable. Exactamente. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara, ¿no? A Aldo Cornejo. Está pidiendo comprensión para con los honorables. Asistir al Mundial de Fútbol no constituye ninguna causal de justificación para no asistir a la sesión. De modo tal que todos los parlamentarios, sin excepción de ninguna especie, que viajen al Mundial de Fútbol a presenciar un partido o todos los partidos, cada día de inasistencia va a ser descontada de su dieta. Salvo aquellos diputados que con anterioridad han pedido que les descuenten de, o sea, permiso sin goce de sueldo. Ahí está, está todo el mundo en realidad con ganas de ir a ver los partidos y cada uno tiene que negociar con su empleador. Los parlamentarios también tienen que pedir permiso y ver cómo van a hacerlo. Vamos a ver la portada de la tercera para hoy. ¿La estamos viendo ahí? La tenemos ahí en la pantalla gigante. Vicegobierno rechaza el proyecto de Hidro Aysén tras seis años de tramitación ambiental. Consejo de Ministros resolvió de manera unánime y se basó en tres argumentos. Claro, ahí vemos la imagen, ¿no es cierto?, de las celebraciones en Santiago y en Coyhaique. Y también en el Sim se muestra alto impacto de brecha social en enseñanza. En matemática, diferencia llega hasta 116 puntos. Desde el Mineduc dicen que las cifras son indignantes. Y también sumamos Sánchez, asume su rol de líder en la roja. Vidal solo jugaría como último, nos alcanza a leer ahí, como último recurso, ¿no? En debut, claro. La información que manejamos es que lo tratan de recuperar para el partido con España. Vamos a ver qué pasa. Estos entrenamientos son claves. Vamos a perder. El segundo, España, el solo grande. El tercero con Holanda. Ya. Vamos a destacar del interior de la tercera, ¿le parece? ¿Tú lo tienes, Manopato? Sí, yo lo tengo acá. Ya. Instalan pantallas gigantes para ver partidos de Chile en el Mundial. Ahí está el detalle con un mapita de lo que va a suceder en el país. En el país, el Ministerio del Deporte y Metro de Santiago anunciaron medidas para no perderse los partidos. Pero ese mapa que está viendo da cuenta de, por ejemplo, lugares en Arica, el anfiteatro Chinchorro. Características naturales de cada lugar. En Arica lo vas a poder ver al aire libre. En cambio, en el sur del país, en Coyhaique, va a ser en el cine municipal. Es decir, bajo techo para tratar de cambiar las bajas temperaturas. O una hipotética lluvia. Aunque igual van a estar todos ahí con harto calor y viendo a la ropa seguramente. Hay algunos puntos en Santiago, como la vereda sur de la Plaza de la Ciudadanía. Parece que esa es la pantalla más grande de todas. Comuna de Santiago, en Quilicura, se destaca el gimnasio municipal, como un sitio donde habrá pantallas gigantes para ver el partido de Chile ante Australia. Lo Prado, en el frontis municipal, y en la plaza de Maipú. Para que usted sepa, si va a venir de vuelta del trabajo, no va a alcanzar a llegar a casa. Ahí hay puntos de reunión para ver estos partidos de primera ronda. Porque además, esto se replica no solo con Australia, sino que también con España y con Ola. Claro, y son otros horarios, a las 3 de la tarde y a las 12 del día. Bueno, y hay muchísima efervescencia, hay mucho ambiente ya en Brasil, pese a las protestas que se están viviendo. Pero paralelamente, hay muchos que esperan con ansias el inicio del Mundial. Y claro, no solamente los hinchas nacionales, sino que los hinchas de las diferentes selecciones. Tenemos aquí un compilado de reacciones de varias que están con la camiseta puesta, ya esperando el inicio de la Copa del Mundo. ¿Por el mate o son uruguayas o son argentinas? No, argentinas, por favor. ¿Argentinas? Sí, siempre argentinas. ¿Y bien, de dónde? De Olavarría, provincia de Buenos Aires. Los pago de Alejo Rivera. Claro, muy conocido. ¿Qué vienen a hacer acá? Al Mundial. Venimos a vivir la Copa, a ver a los jugadores, a hacer el agua. Bueno, acá traje yo una copia de la Copa, si la quieren ir levantando, teniéndola. Acá nos vamos acostumbrando para levantarla acá dentro de un mes. ¿Quién te gusta de la selección argentina? El Kun Agüero. ¿Y a vos? Sí, también. El Kun, Higuaín, Di María. La Copa de la Franza. ¡Benzema! ¡Karim Benzema! ¡Felicida! ¡Felicida! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Zizú! 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 ¿Francia no va a figurar en este campeonato? Sí, pero la Francia no va a figurar en este campeonato. ¿Quién se va a llevar esta copa? ¿Argentina o Brasil? ¡Brasil! ¡Claro que Brasil! ¡No! ¡Esa es Brasil! ¡Argentina! ¡Mira, mira, mira! ¡Está escrito Brasil aquí! ¡No veo yo! ¡No veo! ¡Sí, claro! ¡Ponga ese! ¡Ponga ese! ¡Argentina dice! ¡No, no! ¡Argentina! ¡Vete a mirar los colores de Brasil! ¡Vete a mirar los colores de Brasil! ¡No, no, no! ¡Me gusta Messi! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡A mí me gusta Neymar también! ¿Te gusta? Porque ellos son buenos, muy buenos. Pero, esa es Brasil, ¿ah? Oye, con Pato comentábamos que es mofa levantar las copas, ¿no? Exactamente. Dicen que trae mala suerte. Ahora, la auténtica copa, no se supone que no la puede tocar nadie. Nadie de nadie. Excepto los que han sido campeones del mundo. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Recuerde que en Arroba, ahora 7 de la red, estamos esperando por sus comentarios. Nos puede contar cómo está el día. No la están pasando nada bien y ya va a ser tema aquí en Hora 7. La situación de la gente del sur a propósito de las lluvias torrenciales. En Osorno, en la región del Bío Bío y suspensión de clases. Por si nos está viendo allá, en Concepción, en Talcahuano y en Hualpén. Se había informado que no hay clases en esta jornada. Vamos a contarle algo más de lo que traen los medios respecto de la Copa del Mundo. Mire lo que hizo Lui. Estos muchachos son muy ocurrentes. Hicieron esta canchita, que es casi como una infografía de la formación, pero con los zapatos de fútbol. ¿Como con el modelo de zapatos? Así es. Estos zapatos usarán los cracks de la roja en Brasil. Dice, entre 140 y 170 mil pesos cuestan los botines de los futbolistas. Y sale diseño, marca, color con una infografía. Desde Claudio Bravo, que es el arquero, hasta ahí arriba, donde está viendo usted aparecen los delanteros. Sánchez, Valdivia y Eduardo Vargas. ¿Alguno se repite en Hualpato? Sí. ¿O no? Este es el que está como de moda, parece. El Mercurial Superfly, que lo van a usar Sánchez, Vargas, Vidal y Aránguiz. Tiene una caña alta. Yo no había visto este zapato. Se supone que es el que está top. Hoy yo diría que se repite más, de hecho, el Predator, ¿no? Predator. Que va a usar Gonzalo Jara, Claudio Bravo, Mauricio Isla. El de Valdivia también. El de Valdivia también. Eugenio Mena también. Ah, que se parece al Nitro Tarche. Y Gary Mebel usa uno distinto, es el único amarillo, como puede ver ahí usted en la imagen. Se llama Magista. Ah, y ahí está, básicamente son zapatos de fútbol de Adidas, de Nike. Toselli, por ejemplo, usa uno Puma. Y Mauricio Pinilla usa Umbro. Ahí están, las marcas de zapatos de los cracks de la roja en la búsqueda del detalle, del tema mundialero que tenemos en los medios por estos días. Exactamente, son las 7 de la mañana con un minuto de este día miércoles 11 de junio. Vamos a seguir con las informaciones. Lo que vemos a continuación son los titulares. Titulares en hora 7. Video captó a sujeto amedrentando a manifestante con un arma en medio de marcha estudiantil en Santiago. Carabineros negó que se trate de un funcionario encubierto de la institución. El gobierno defendió decisión del Consejo de Ministros de rechazar por unanimidad del megaproyecto Hidro Aysén. Ecologistas celebraron la determinación. Y Meteorología anuncia que a partir de hoy volverán las lluvias desde la región metropolitana hasta Coquimbo. En el sur hay alerta roja para las comunas de Alto Bío Bío y Leú por nuevo sistema frontal. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Nos tiene a esta hora noticias policiales. Una noticia bien compleja con un incendio. Esto es la unidad móvil de hora 7 a cargo de Danilo Díaz. Lo estamos viendo. Ahí está ya en pantalla. ¿Cómo te va, Danilo? Claro, ¿cómo te va, Pato Pía? Muy buenos días. Una manera mala de comenzar esta mañana debido a que el día de ayer un hombre de 93 años murió debido a un incendio que se registró en la comuna de Recoleta, precisamente en su domicilio, ubicado en la calle San Cristóbal, con caliche en la comuna de Recoleta. Según la primera información otorgada por bomberos del sector, fue que el incendio se originó debido a una estufa parafina, al parecer en mal estado. Hizo unas chispas y posteriormente comenzó a quemar el sitio. Este hombre de 93 años, quien fue identificado como José Poblete Zúñiga, el hombre padecía del mal de Diógenes, por lo mismo tenía muchos escombros, muchos artículos en su domicilio, y es las llamas que aprovecharon esta situación para así propagar todas estas lenguas de fuego que comenzaron a salir de este domicilio, que propagó incluso a otros sectores del lugar. Algunas casas vecinos, precisamente, de este señor de 93 años, fueron las víctimas también de este incendio. Solamente, eso sí, la muerte de este hombre fue lo que más afectó a todas las personas en el sector. Cuatro compañías de bomberos trabajaron en el sector de Recoleta para así apagar estas llamas. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pudimos conseguir el día de ayer. Alrededor de las 21.40 horas aproximadamente, se constituye personal de carabinero acá en el lugar, verificando que se trataba de un incendio en desarrollo, por lo que solicitan la presencia inmediata de bomberos, concurriendo a distintas compañías de la comuna, quienes posterior del trabajo, alrededor de una hora, lograron ingresar al domicilio, percatándose que en su interior se encontraba una persona adulta, fallecida, pero totalmente calcinada. Se trata de una casa que está subdividida en cuatro familias, que alrededor habrían resultado dos damnificadas y producto del trabajo de bomberos, una más. Claro, ahí estaban parte de las declaraciones de bomberos que pudimos conseguir el día de ayer. Y vamos a terminar este despacho hablando de una información de un personaje que es bastante público. Quiero hablar de Pablo Maquena, debido a que el día de ayer, precisamente en la comuna de Vitacura, fue sorprendido esta persona cuando él estaba en su vehículo, precisamente en su camioneta, se había quedado dormido, incluso seguía en movimiento esta camioneta, y posteriormente fue ahí cuando personal de la 37ª Comisaría de Vitacura, le toca el vidrio, le pide su identificación, que obviamente estaba correctamente inscrita, tenía los permisos de circulación, también tenía su licencia al día, sin embargo, al realizar el intoxilizer o el alcohotez, más conocido por todos nosotros, este marca 2.2 gramos de alcohol, de gramos por litro de sangre. Es ahí en donde es trasladado hasta el sapu de Lovar Nechea, se le hace incluso la alcoholemia, posteriormente esta va a arrojar un resultado aproximadamente en tres semanas, lo que demora este examen, sin embargo, él fue detenido, está incluso hasta este momento en la 37ª Comisaría de Vitacura, será formalizado en el segundo bloque, en el Centro de Justicia, sin embargo, hay que recordar que este personaje, Pablo Maquena, el año 2005 protagonizó un accidente, y se le fue quitada su licencia de conducir, sin embargo, él el año 2013, apeló por esta información, por esta quite de su licencia, se le fue otorgada nuevamente, pero sin embargo, vemos que está involucrado nuevamente en un hecho, que en conducción en estado de ebriedad, el día de hoy será formalizado por este cargo, y veremos qué determinarán los jueces, debido a esta nueva detención de Pablo Maquena, debido a esta conducción bajo estado de ebriedad, obviamente, mayor información en hora 20, muchachos, Pato. Sí, bien complicada la verdad, vamos a estar contándolo más adelante entonces en detalle, muchas gracias Danilo. Chao Danilo. Nos vemos, buen día. Oye Pia, brevemente, desde regiones ya no se están escribiendo, y mucho hay desde la región de O'Higgins, desde Valparaíso, gente diciendo que el viento es muy fuerte hasta ahora, y que intuyen que se viene la lluvia, y que se viene con todo. Sí, lo decíamos que ya se había declarado la alerta roja, para las comunas de Alto Bío, Bío y Leú, también por el sistema frontal, alerta también temprana preventiva, para la región de Valparaíso, por el sistema frontal, y también para la región de Atacama, por el sistema frontal, así que vamos a estar también con el detalle de esa información, importante que ustedes también nos retroalimenten con lo que está pasando en sus ciudades, mandándonos fotografías y también entregándonos información. Tú lo decías también, suspensión de clases en algunas comunas del sur del país. Exactamente, lo que le vamos a contar ahora es una, tal vez una imagen, de lo más fuerte que generó el día de ayer, en el marco de esta marcha estudiantil, tiene que ver con la aparición de este hombre, el que está ahí con la polera rayas, que es encarado cuando integrantes de la marcha, estudiantes básicamente, sospechan que él es un encubierto de alguna organización de inteligencia o policial, le tiran ahí con una lata de bebida, y ojo ahí, mire lo que hace este hombre, saca un arma, hace el gesto de pasar la bala, ahí, ahí va a ir en cámara lenta, para que usted lo pueda ver, y se ve el arma, mira, ahí está el arma, ahí se supone que pasa la bala, y los estudiantes, alguna, o una chica súper valiente, lo empieza a perseguir, lo agarra en una entrada del metro, donde este tipo se iba a meter, ahí, y lo quieren detener, luego, más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Carabineros diría que esta persona no pertenece a las filas de Carabineros, y la última información que hay es que sería un reservista de la Fuerza Aérea, lo que nadie ha dicho es si él es una persona que estaba ahí en condición de un particular, o si es que estaba trabajando para algún organismo de inteligencia que estaba infiltrado en la marcha. Sí, bueno, el intendente Claudio Borrego calificó el hecho como grave, por este actuar del hombre identificado como Edgardo Torres Rojas, que resultó ser un civil, como tú lo decías, que portaba un arma de fogueo en medio de esta marcha estudiante, y la autoridad señaló que esta persona fue reservista, como tú lo decías, de la Fuerza Aérea, y que todos los antecedentes de lo ocurrido fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en todo caso, en todo caso, Carabineros dijo que no era de la institución, y comentó que se corroboraron sus antecedentes luego de trasladarlo a la tercera comisaría de Santiago, el hombre quedó en libertad, ya que la ley de armas no habla sobre las armas de fogueo, en este caso. Se ve bien intimidante, eso sí, claro, después uno sabe que el arma es de fogueo, pero en el momento, una situación que puso nerviosa a mucha gente ahí en el centro de Santiago. Siete de la mañana con nueve minutos, dejamos esa imagen, y vamos a compartir una información muy necesaria para hoy, el pronóstico del tiempo en todo el país. A ver dónde llueve, Pía Álvarez. Vamos al norte del país, ahí nos vemos lluvia, 13 y 19 las extremas para Arica y Quique, un día nublado, en Antofagasta también estará cubierto, 12, la mínima, 19 grados la temperatura máxima, para Copiapó también se esperan nubes, 8 y 23 en sus extremas, en la Serena, 9 grados la temperatura mínima, y la máxima de 25. Nos vamos a la zona central del país, ahí está Valparaíso, que espera cielo nublado, para la jornada de hoy, una máxima de 13 grados, dice precipitaciones con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora, en algún momento del día, para Santiago es el mismo pronóstico, está nublado a esta hora, la máxima que esperamos es de 13 grados, y va a llegar la lluvia, dicen en esta jornada, se esperan 40 milímetros de agua, para Santiago. Rancagua, cielos nublados, máxima de 11 grados, también con precipitaciones en algún momento, del día, también se anuncia lo del fuerte viento, y hasta 40 kilómetros por hora, Talca, con lluvia, en la jornada de hoy, máxima de 10 grados, para Concepción, también precipitaciones, mínima de 10, máxima de 13 grados. Oye, la corrección respecto a lo que salía en la gráfica, en la Serena, la máxima no va a ser 25, va a ser de 15, en realidad parecía bien extraño, ahí hubo un error en el tipeo. Bueno, en Temuco, la zona sur, les contamos que se habla de precipitaciones, para la jornada de este día, miércoles, 7 y 10 en sus extremas, 10 la máxima también para Valdivia, con mucha lluvia y viento, en Puerto Montt, similar situación, 4 y 9 en sus extremas. En Coyhaique, un grado la mínima, tan solo 6 la máxima, también con lluvia, en Punta Arenas, nubosidad parcial, menos un grado la temperatura mínima, y la máxima solo llegará a los 3 grados. 7 de la mañana con 11 minutos, pronóstico para Isla de Pascua, máxima de 22 grados, y nubosidad parcial. Tenemos para Juan Fernández, precipitaciones en la jornada de hoy, una máxima de 12 grados, y para el territorio antártico nacional, 6 grados bajo cero de mínima, máxima de 4 grados bajo cero. Estamos aquí, buscando nueva información, respecto de este sistema frontal, que ha provocado, por ejemplo, estragos en la región del Bío Bío, no solo en la cordillera, en el Alto Bío Bío, sino que también, más cerca de la costa, hay suspensión de clases para Concepción, Talcahuano y Hualpén, en esa zona, y también, muchísimas lluvias y problemas en Lebu, también en la región del Bío Bío. Si usted suma lo que sucede en la región de los lagos, por ejemplo, en la provincia de Osorno, donde Osorno, Río Negro, están realmente muy complicados, la situación se hace particularmente difícil. En Concepción, el alcalde Álvaro Ortiz, anunció la suspensión de clases, en los colegios municipalizados, para hoy miércoles, debido al sistema frontal. La Ceremi de Educación, extendió la medida, a recintos subvencionados, y particulares, es decir, no hay clases en ningún tipo de colegio, hoy en Concepción. Las universidades, dicen la información, no están sujetas a la medida, depende de cada una. La Universidad Técnica, Federico Santa María, informó que suspende las actividades, hasta las 13.15, y ahí se evaluaba la situación. Sí, también Pato Muñoz, se habla que la lluvia, por ejemplo, inundó dependencias del Mall Plaza Trébol, en Talcahuano, también hubo un anegamiento, en el Centro de Salud Familiar, Sesfam, Santa Sabina, también estamos hablando de la región, del Bio Bio, allí hubo bastantes problemas, y según el pronóstico, de la Dirección Meteorológica, el Frente de Mal Tiempo, debería mantener las precipitaciones, hasta el jueves próximo, al menos, acompañadas de vientos, entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo decíamos, que se mantiene entonces, la alerta en alto, Bio Bio y Lebu, para así poder tener una mayor ayuda, por parte de las autoridades. Sí, había suspensión de clases en Osorno, y como les decía, en Río Negro, también suspendía las clases, de todos los colegios municipalizados, allí. Siete de la mañana, con 13 minutos, y ahora vamos a compartir con usted, unas imágenes, que han provocado harto impacto, y tiene que ver con, algo sucedido en Gran Bretaña. Escuche la música, y mire la imagen. Ya me dio miedo a la música, Pato. Este es un video, grabado por la pequeña, Katie Rios, de 11 años, donde se aprecia, el extraño comportamiento, de una misteriosa, esfera voladora. Hoy no será una estrella, simplemente una estrella fugaz. En las imágenes captadas por la menor, se observa un objeto en llamas, que sube, baja, y da vueltas en círculos, sobre el cielo de la localidad, en Northam. Yo nunca había visto que, No, es que sí. una estrella fugazca eso. Es que claro, Pato, ahí estaba viendo la imagen, estaba dando vueltas en su eje, es distinto, porque pasa rápido, ¿no es cierto? La madre de la pequeña, destacó que luego de haber visto la filmación, se comunicó con el aeródromo de su ciudad, para saber, si había alguna noción, de lo que había pasado. No obtuvo respuesta, que explicara el fenómeno. Un ovni, entonces, ahí en Gran Bretaña, sería la explicación, de este video, registrado por una pequeña, de 11 años. Hoy no estamos todos listos, solamente los seres humanos, para el Mundial Pato Muñoz. A ver. También los animales, específicamente los perros, algunos están incluso con la camiseta, puesta literalmente Pato Muñoz. Pensé que me iban a decir lo extraterrestre, ligado a la noticia anterior. Ya, ahí habría estado un poquito más complicado, no tendría la imagen para mostrarte, pero sí tengo la del perro. Bueno, el perrito. Mira, si es hasta un arquero. Yo creo que ataja mejor los goles, que habría que estar aquí con nosotros, en el estudio, ¿no? Sí, me estaban haciendo chistes de machistes, que yo no me conocía, a los jugadores. A ver si conocían ustedes a este perrito. ¿Saben cómo se llama? Ese es brasileño. Se llama Purín. El nombre de este hábil perro, de raza Beagle, que regresa a las redes sociales, ella había tenido protagonismo allí, para mostrar todo su talento en la cancha, dominando el balón, sin problemas. Está contagiado por el Mundial de Brasil 2014. Gran arquero. Lo más divertido, es que le ponen como distintas camisetas. Ahí está brasileño. ¿Cómo se llama? Purín. Purín. Está bueno. Mira, y hasta salta. En realidad tiene razón, es mejor arquero que el del equipo norte. Nos podríamos fichar a Purín. Lo nuestro acá, el canal. Hay que ficharlo a Purín. Mire, y hace goles también. Mira, con una facilidad. Ojo, tiene dribbling. Oye, pero no parece bigle, en realidad. Es más bien un labrador, me da la impresión. Está bonito Purín, nada más. Sí. Está bien bonito. Vamos a ficharlo. Bueno. Ya, Pato, ¿cómo la determinación? Ya que es el capitán del equipo. Bueno, ahí está. Oigan, y para quienes están en Brasil o están a punto de viajar, tengan mucho cuidado con estos aparatitos, con los celulares, porque no es llegar y andar whatsappeando, mandar mensajes a Pato Muñoz, ni tampoco estar, por ejemplo, en internet, navegar, enviar un mail, podría ser muy, muy caro. Y está la información respecto al estudio que hizo el CERNAC, un llamado a los viajeros mundialeros a estar atentos con los servicios de valor agregado a los celulares, como es el caso del roaming internacional. Sí, un estudio del organismo constató grandes diferencias de precio en el uso del roaming de las distintas empresas de telefonía. Por ejemplo, por mandar un mensaje de whatsapp con foto adjunta, esa típica que hace usted de ir a un lugar, se toma una selfie. Así como mira, estoy en el estadio. Claro, mira, te voy a mandar esta foto del pan de azúcar, por ejemplo. Por ejemplo. Ya, o del corcovado. Pero ¿cuánto me cuesta eso? Bueno, se podría pagar entre 8.800 y hasta 29.286 por el mismo servicio. Te estoy hablando de la misma foto vía whatsapp. Es decir, 20.000 pesos de diferencia entre dos compañías distintas. Los valores se repiten si el usuario quiere hacer esa operación en Facebook o Twitter. Se informó también que a partir de este 14 de junio los servicios de roaming deben venir bloqueados y solo podrán habilitarse por expresa petición del usuario. Claro, es un nuevo reglamento por parte del gobierno que tienen que hacerlo sí o sí. Las empresas tienen que bloquear por defecto el roaming, pero para quienes están allá no va a ser retroactivo. Así que ahí hay que fijarse, poner modo avión o simplemente desconectarlo antes de viajar para que después no se tomen con sorpresas porque incluso si uno no usa el celular está utilizando parte de los datos y también les van a cobrar bastante caro. Siete de la mañana con 18 minutos aquí estamos chequeando lo que llega a nuestra cuenta de Twitter arroba ahora 07 la red. Muchas gracias por escribir. Hay algunos que ya están muy activos. Muy buenos días. Dice Francisco Cárcamo pasó un poco la tormenta dice a esta hora parcialmente nublado en hashtag Osorno. Rodrigo Aguilera dice me imagino que los honorables que vayan al mundial serán amonestados como Boric cuando fue a la marcha. Tío Luis dice es un regalo despertar y lo primero que veo es a la hermosa Pía Álvarez. Y también nos escribió dejando buscando a Natalia Gandia. Aquí está. Muy buen día. Aquí en Valpo ya se escucha el viento muy fuerte nos dice algo de lo que llega a roba ahora 07 en la red. Hoy nos dice sí llueve ecuático en Pichilemu con mucho viento nos dice Cecilia Herrera. También nos están hablando del estado de las calles en Concepción por ejemplo por el temporal. Hay una foto también de nuestro periodista movilero ¿no es cierto? De Danilo Díaz quien dice que nos está adelantando lo que va a ocurrir que está en la vega junto a Arturo a Don Arturo y ahí están preparando un asado van a entregar datitos respecto a un buen asado con poquitas lupas así que está muy bien. Van a hablar del mejor corte. Oye Ariel Flores dice buenos días gran saludo desde mi anegado y lluvioso Concepción para que vean que están llegando saludos de todas partes y usted puede mandar el suyo arroba hora 07 la red. Oye mostremos la foto de Danilo ¿no? Que se nos pasó rapidito. Ya mostremosla que está como en el preparativo. Ahí está mira el carboncito ya listo ¿no? Ya vamos para allá. Vamos pronto vamos pronto para que nos espere Danilo ahí. A las 7 de la mañana con 19 minutos le invitamos a quedar bien informado con la síntesis nacional. Síntesis nacional en hora 7. La agencia de calidad de la educación dio a conocer este martes los resultados de todos los niveles evaluados. Segundo, cuarto, sexto, octavo básico y segundo medio de la prueba SIMSE. Mientras en cuarto básico se registró una baja de 5 puntos en matemáticas respecto al 2012 una situación similar se registró en segundo medio donde el promedio también disminuyó en 5 puntos pero en comprensión lectora. Según los resultados aún se mantienen las brechas socioeconómicas. El SIMSE fue aplicado entre el 8 de octubre y el 20 de noviembre y se evaluó a 1.112.168 estudiantes de 9.050 colegios. Ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados fue denunciado el representante Udi Ignacio Urrutia tras emitir comentarios homofóbicos a juicio del diputado Mirosevic e integrantes del móvil entre otros. Esta no es la primera vez que Urrutia enfrenta una situación de estas características. En esta ocasión el parlamentario afirmó que prefería que se disolvieran las Fuerzas Armadas antes de que ingresaran homosexuales. 400 millones de dólares son los autorizados por la Cámara de Diputados para que el gobierno retire de la ley reservada del cobre con el fin de financiar la reconstrucción de Valparaíso y el norte del país. El proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja de manera express fue despachado al Senado para su futura tramitación. Siete de la mañana 21 minutos estamos de regreso en Hora 7 recuerda escribirnos a nuestro Twitter arroba hora07 la red vamos a revisar información que ocurrió ayer y que marcó también la jornada y tiene que ver con esta marcha estudiantil una nueva marcha estudiantil que se llevó a cabo y que pasó por la Alameda la CONFET cifró en 100.000 las personas que este lunes participaron de la nueva marcha convocada por los estudiantes en contra de la reforma educacional no fue el lunes fue el martes una manifestación que se desarrolló de manera pacífica y que solo presentó incidentes aislados entre encapuchados y carabineros al término de la convocatoria según el balance de la intendencia fueron 90 las personas detenidas y 6 los uniformados que terminaron heridos hoy día nos enfrentamos a una reforma educacional que por una parte ha dejado fuera a los actores sociales y además nos preocupa que mantenga el mismo sistema de educación de mercado de competencia donde están más preocupados los sostenedores y los dueños de universidades de competir por tener más estudiantes por competir con los estudiantes de puntaje PSU que sabemos que lo único que hace es medir el nivel socioeconómico cultural de los padres están más preocupados que eso de en vez de fortalecer el sistema de educación de mejorar las condiciones al interior del aula de mejorar las condiciones de la educación universitaria entonces aquí se requiere una reestructuración profunda una reforma que dejó de lado el movimiento estudiantil una reforma que no escucha que sigue favoreciendo a los grandes empresarios y a los grandes sostenedores por sobre el derecho a la educación no va a ser una reforma que cumpla las expectativas de este movimiento estudiantil 7 de la mañana con 22 minutos vamos a revisar la portada de diarios que teníamos pendientes por ejemplo las últimas noticias usted ya lo está viendo aquí nómina definitiva de los zapatos de la roja se la habíamos adelantado claro y está la página 2 nos llamaba la atención el de Gary Medell el amarillo el amarillo sí hay información respecto de la copa del mundo chilenos instalan bandera gigante en Copacabana también Pato Yáñez cuenta por qué ya no juega pichangas mira tú y las mejores selfies de Bravo Pinilla y compañía también 50 colegios destacados del Simse en esta portada de las últimas noticias de hoy destacamos del interior escolares de Aysén aprenden matemáticas caminando por los cerros Pía sí pues caminatas de 24 kilómetros diarios sirven para abrir la mente a los números es la técnica del liceo austral Lord Cochran allí cuentan la experiencia Juan Guillermo Paso director del liceo sabe que está aislado del mundo poco es el apoyo y llegar a zonas y todo no se quedaron atrás por iniciativa de los ex alumnos del liceo ahora usan la geografía a su favor desde el año pasado desde el artículo y como apoyo al trabajo en aula realizan senderismo caminatas diarias por los paisajes del sector en circuitos de 24 kilómetros aproximados con una forma de incentivar la mente dice para abrirse a nuevos conocimientos como matemáticas de hecho el liceo sacó 271 puntos en esa materia uy que entretenido también sí muy entretenido aprende matemáticas de esa manera 7 de la mañana 24 minutos vamos a revisar lo que nos trae Publimetro en su portada este día miércoles lo tenemos aquí a nuestra espalda vamos a verlo rechazo de ministros a hidro aysén fue un anime compañía tiene 30 días para apelar ecologistas aplaudieron la decisión y empresarios la lamentaron también revisamos en la portada lo que tiene que ver con la roja apuestan por Charles Charles Aragui ¿o no? así es el que está al centro de la foto italianos no tienen como posible revelación mira tú yo también creo que puede ser revelación en el mundial es verdad masiva marcha estudiantil mira las mejores imágenes de la manifestación de ayer estoy tan enojado que hice un cartel ya ahí estaban las mejores imágenes de la manifestación de la jornada de ayer vamos a ver el diario pop vamos a ver la portada de la cuarta a las 7 con 25 árbitro del viagra nos tiene que dejar bien parados dice la cuarta ya la historia del referee Chile-Australia que es farmacéutico el hombre es de Costa de Martín que le busque la historia ¿no es cierto? bueno y Natalie Chilet se puso toda cocorroca al agarrar la mascota de la selección ya para que no piense mala ahí está con la mascota si pues ahí están las fotos si el perrito este ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre a mi también vale Peter Languila criollo dice se metió en tres faldas ¿de un call center? de un call center curioso era como una protesta de un call center ¿no? bueno vamos a ver el humor de cada día yo estoy aquí preparando el de Jimmy Scott el chiste que trae el mercurio vamos a ver decisión es el titular se corta un cable eléctrico había dos personas agarradas del cogote digamos se estaban peleando guiño a hidraicen no digo nada más para que no me reten que no nos reten o no si porque después dice que ando explicando los chistes ¿les gustó o no dedos para arriba para abajo acá? no, no les gustó mucho ya vamos a ver qué pasa con Servi démosles una oportunidad a la tercera en el humor gráfico de hoy ahí aparecen técnicos australianos espiando las tácticas de San Paoli este me gustó está bueno está en el marsupial de un canguro claro un canguro y abajito ahí hay un paparazzi como marsupial de canguro se explica solo 7 de la mañana con 27 minutos no requiere explicación no pues nada está bueno a mí me gustó el de está simpático 7 de la mañana con 27 minutos le vamos a contar hechos que van a ser noticias en esta jornada será noticia en hora 7 7 de la mañana con 45 minutos a esa hora la presidenta de la república Michelle Bachelet va a reunirse con la comisión de relaciones exteriores del senado para abordar la demanda marítima presentada por Bolivia y a las 12 y media el presidente del colegio de profesores acompañado de dirigentes nacionales y regionales del gremio se reúnen con el ministro de educación para entregar el documento con los resultados de la jornada de reflexión por la educación pública esto a las 12 y media de la mañana a las 7 de la mañana con 27 minutos vamos a mirar que está sucediendo en las calles de Santiago a esta hora a las 7 con 27 ahí está el tránsito fluido en Santa María y Recoleta la columna de autos es muy grande muy extensa porque hay mucho flujo a esta hora en ese sector Santa María y Recoleta también imagen para Vicuña Maquena e Ira Raza con vías más despejadas también Alameda y Las Rejas muchos autos ya circulando a esta hora aquí en la capital además contándole que tenemos 7 grados de temperatura a esta hora y que esperamos una máxima de 12 para esta jornada en la que también llega la lluvia Santiago Pia si estamos a la espera de aquello le hemos dado la información del tiempo junto a Pato Muñoz a las 7 de la mañana con 28 minutos momento para revisar las principales noticias de nuestro país La UDI en plaza al intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla para que se reúna con las víctimas de la violencia en la zona comentan que en caso de que este no los visite no descartan presentar una acusación constitucional esto luego de los últimos sucesos que han ocurrido en la región con el ataque que afectó el fondo de la familia de Luxinger este lunes en Vilcún el PRN también expresaron su parecer respecto del trabajo del intendente pidiendo la renuncia de este la oposición acusa a Huenchumilla de estar más preocupado de visitar a terroristas en las cárceles que escuchar a las familias que han sido víctimas de estos un grupo de parlamentarios de oposición encabezados por el diputado de amplitud Joaquín Godoy decidieron presentar una interpelación en contra de la ministra de vivienda Paulina Zaval esto porque según ellos la titular del ministerio ha planteado que la reconstrucción tanto de Valparaíso como del terremoto del norte va a tomar cuatro años el diputado de oposición expresó su molestia comentando que en el gobierno de Sebastián Piñera se edificaron 190.000 viviendas durante el periodo en cambio en este durante el mismo tiempo y teniendo dos catástrofes encima se pretenden construir solo 4.000 Chile firmará la adhesión al acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorias anunció en Santiago el canciller Heraldo Muñoz además de lo anterior el timonel de relaciones exteriores destacó que este acuerdo busca principalmente asegurar la conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces tales como el jurel y peces altamente migratorios como por ejemplo el atún y el peces espada con esto la armada de Chile poseerá mayores facultades de inspecciones en alta mar y tendrá el poder de abordar naves extranjeras en determinados casos son las 7 de la mañana con 30 minutos una de las noticias más importantes de ayer fue el rechazo del consejo de ministros participaban 6 titulares de cartera y de forma unánime rechazaron el proyecto hidroaicén la falta de un plan de relocalización de personas afectadas por el proyecto en la zona el impacto hidrológico y de la fauna de la zona eran algunas de las justificaciones que tomó en cuenta el consejo de ministros para esa decisión lo vamos a comentar con Patricio Rodrigo el secretario ejecutivo de Patagonia sin represas y lo tenemos aquí ya en pantalla lo vamos a saludar Patricio ¿cómo está usted? muy buen día hola Patricio muy buenos días Patricio y Pia muchas gracias por invitarnos yo me imagino que está contento por la determinación cuéntenos con qué espíritu la recibieron mire tranquilo pero a su vez muy emocionado son 8 años de campaña con un amplio respaldo ciudadano que hemos tratado de defender un territorio que para Chile es un territorio que tiene un gran valor ambiental y ecológico recordemos que la Patagonia chilena es un tercio entre un tercio y un cuarto por ciento del territorio de Chile tenemos las mayores reservas de agua de Latinoamérica los glaciares con agua más pura del mundo una belleza que tiene un valor invaluable la gente que va allá sencillamente aprecia por qué estamos defendiendo la Patagonia y el resto de los chilenos han captado que la belleza también tiene que protegerse no todo tiene que ser un gran negocio y más si ese negocio destruye la belleza nosotros hemos dicho la Patagonia chilena tiene otros usos que son además mucho más rentables que el proyecto de Yurayzen o llenarlo de mega represas para llevar 3.000 kilómetros la energía de Aysén a las mineras del norte cuando hoy día tenemos energía renovable competitiva que se ha producido en la cercanía a las mineras entonces es una irracionalidad destruir la Patagonia para poder hacer un negocio minero que puede tener otra fuente de energía Patricio yo quería preguntarle por la voz de alguna gente y voy a tratar de ser lo más objetivo posible en esto hay alguna gente de las comunidades de allá otra que estaba en contra del proyecto pero hay alguna que está a favor y básicamente su crítica es que las organizaciones ambientalistas dicen ellos no son de la zona no se ocupan de sus necesidades y le han dicho que no a un proyecto que le llevaba a desarrollo a esa gente lo han dicho así ellos ¿qué opina usted de esa crítica? mire son críticas menores legítimas de todas maneras pero muchas de esas organizaciones fueron creadas por la propia empresa y esos voceros fueron empleados de la empresa entonces no representan el sentir de las organizaciones hay 100 que mayoritariamente se oponen a este proyecto que tienen trayectoria en su territorio y por lo tanto se les da más claque a esas opiniones de lo que realmente pesan desde el punto de vista ciudadano si te escuchaba patricio claro pato lo hablaba desde ese punto de vista y también han surgido otras voces principalmente desde el sector empresarial y tiene que ver con la agenda de energía de nuestro país ¿cuál crees tú que entonces que debieran ser los caminos a tomarse de ahora en adelante porque muchos también veían en hidroicen pese por supuesto a todas las críticas una solución al problema energético que enfrenta nuestro país no hay ninguna solución este proyecto en el mejor de los casos podría entrar a producir en el año 2025 2030 en adelante o sea esto no altera para nada la agenda energética lo ha dicho el propio ministro Pacheco y es más que hoy día gente interesada en que este proyecto se construyera porque era una inversión de 11 mil millones de dólares y por supuesto muchos dejan a poder participar en parte esa inversión recibiendo sus beneficios que después todos pagaríamos en nuestras cuentas de luz lo mismo las empresas no es así hoy día el país tiene que recorrer una agenda energética tiene que ponerse de acuerdo los distintos actores hay siete ejes que definió el Ministerio de Energía en eso hay que trabajar nosotros hemos estado apoyando la agenda energética porque sabemos que Chile tiene una solución al alcance de la mano y es un falso dilema una falacia más bien decir que vamos a tener que reemplazar hidroicén con carbón o sea que todavía 10, 20 años más vamos a estar discutiendo si hacemos hidroicén o carbón con todo el avance tecnológico hoy día tenemos energía renovable de potencia firme como es la torre solar o la torre eólica que se piensa en Atacama que son competitivas quizás la torre solar un poco cara todavía pero la torre eólica está entre 60 o 90 dólares por megawatt hora y es competitiva y produce las 24 horas del día porque hay que decirlo con sinceridad la gran demanda energética hoy día es la minería y está en el norte de Chile centro norte también digamos de Santiago al norte y aquí tenemos mucho sol tenemos mucho viento tenemos además geotermia entonces por favor no nos engañemos porque aquí no es o hidroicén o 8 plantas de carbón emitiendo 16 millones de toneladas de carbón a la atmósfera eso es una caricatura que la gente ya no la cree Patricio antes de ir cerrando la conversación tú crees que Endesa y Colbuna efectivamente apelen a la decisión que ya fue tomada por el comité de ministros porque tienen un plazo de un mes para poder hacerlo en el tribunal ambiental en Valdivia están en su derecho a hacerlo pueden reclamar ellos han gastado mucha plata dicen 320 millones de dólares dieron a explicar en qué gastaron esa plata cuánto de eso fue lobby sobono social que gastaron en la zona porque a la larga esa plata no les quepa la menor duda la vamos a tener más pagando todos nosotros cargar las cuentas de alguna u otra manera entonces están en su derecho pero si ellos quieren enfrentarse a un país mayoritariamente que rechazó su proyecto si quieren enfrentarse a un estado que quiere tener un camino de sustentabilidad si quieren enfrentarse a un gobierno que quiere hacer bien las cosas allá están en su derecho pero también digamos la sociedad les responderá como corresponde perfecto patricio rodrigo secretario ejecutivo del consejo de defensa patagona sin represas muchas gracias por invitarnos gracias por estar con nosotros en hora 7 que estén muy bien buen día chao buen día 7 de la mañana con 37 minutos y dejamos este tema de hidroaicen decía bien pía en un mes más seguramente se va a reinstalar si es que hay apelación de parte de endesa y colbol y nos vamos a ir a noticias del mundo el primer mandatario ucraniano Petro Poroschenko estableció lo que ha llamado un corredor humanitario la idea es que los civiles que quieren huir de las zonas de intensos combates puedan hacerlo noticias del mundo en la síntesis internacional a propósito de lo que desata el mundial hay mucha gente buscando datos para hacer un buen asado tal vez un asado de precio módico en fin danilo días en la unidad móvil de hora 7 está con una persona que nos puede dar datos bien interesantes danilo que tal claro que si pato fía muy buenos días el día de hoy daremos los datos precisos para que la gente todo el chileno que va a ver el partido de la selección chilena y también comenzará a ver el mundial este jueves haga el mejor asado de los precios más módicos le voy a decir un dato acá a la vega central ya llegaron los tomates más ricos desde el norte de nuestro país precisamente el valle de Azapa de Tarica pero con que se combina esto muestra por favor Alejandro con que se combina un buen asado con carnes por esto que en vivo vamos a hacer las compras el día de hoy para toda la gente que nos está viendo ahora en nuestro noticiero por acá Alejandro vamos a comprar de inmediato con pollos Hugo vamos a hacer un asado que toda la gente que estará en la casa va a tener mucha envía quizá ustedes en el estudio ¿cómo está? muy buenos días caballero el día de hoy vamos a hacer un asado quizá usted me puede comentar ¿qué es lo que se lleva más acá en la vega? aquí lo más que se lleva en la vega es el lomo liso que aquí usted se lo voy a mostrar calidad de lomo sin grasa desgrasadito además el lomo vetado el centro del lomo vetado mire usted lo ve este es un centro del lomo vetado de novillo categoría B usted ve la categoría ahí ¿cuánto es lo importante que se puede hacer un asado acá en la vega? mire un asado lo puede hacer usted por 15 mil pesos 18 mil pesos ¿cuántas personas? para unas 6 o 7 personas 8 personas ¿no hombre cuál era? don Hugo no, Jorge Silva me llama y se llama don Hugo y ha ido hasta don Hugo esta carnicería se llama pollo y sugo pero estas personas estos dos personajes ya que también están con nosotros don Hugo a 7 nos van a dar una donación una carnecita un choripán para que el día de hoy hagamos este asado por favor Janito muestra lo que estamos nos está mostrando don Jorge se ve espectacular espectacular no es especialmente para los regalones que vienen acá oiga vamos a empezar el asado entonces de inmediato si podemos recibir las bolsitas por acá las recibimos pero saben que les voy a presentar de inmediato a otro personaje don Arturo venga a ayudarme por favor aquí está don Arturo este sí que es el experto y es mi compadre ya don Arturo compadre uno no elige el compadrastro pero hay que darle a los niños algún padrino entonces usted va a ser hoy día el que va a estar a cargo de la parrilla justamente vamos a enseñarle a la gente a hacer un asado tan simple como tirar la carne a la parrilla vamos a tirar la carne a la parrilla entonces cuénteme patito no yo le voy a preguntar si era costillar esa última maravilla que le mostró ahí don Jorge si era costillar era costillar sería lindo oye patito le voy a comentar algo aquí don Arturo nosotros la gesta internacional la tenemos aplicando ve las modelos que tenemos para que veáis a la gesta internacional muy bien centro comercial cualquiera o sea todo el mundo está representado aquí en la vega central y nosotros la hacemos una realidad haciéndola participar tanto a ella como a nosotros en una gesta como el deporte don Arturo empecemos con los datos este fuego está está a punto está a punto ya entonces hay que dejarle un poquito tirarle la carne que se selle y empezamos a darle vuelta nomás procedamos entonces don Arturo usted es el experto yo confío en usted esta carne va a quedar muy rica toda la gente que está viendo ahora 7 puede venir a la vega aproximadamente unos 15 mil pesos sin embargo es para hartas personas no se asuste con esto no se asuste con el precio si acaba de tener la mejor carne mire aquí vamos pulpa es pulpa eso no no chuletita esto es chuletita este es ah mira chuletoncito que hay mira échale salcito oh que está lindo tú Carlos Carrasco échale sal acá don Arturo tiene a todo mantanto tiene a todo haciendo su tarea patito cuénteme no Danilo vamos a hacer algo mientras tienen ahí a la ayudante cocina aplicándole sal a la carne vamos a hacer una pequeña pausa le vamos a dar tiempo a la cocción de la carne y vamos a volver con usted ¿le parece? claro claro lo espero dale ya seguimos haciendo ahora 7 aquí es la rata 7 de la mañana con 52 minutos se está cociendo la carne en el asado de Danilo le vamos a dar un minutito más para que agarre el punto exacto vamos a revisar lo que está en Twitter te parece arroba ahora 07 la red lo que ustedes nos están escribiendo algunas cosas tienen que ver con las lluvias como Daniela que nos manda fotografía y escribe llueve fuertemente en Villa Alegre región del Maule Romina Muñoz dice que buena música para empezar el día chiquillos me encanta el estilo del programa saludos desde Punta Arenas y también hay una fotografía que está muy graciosa que la mandó Rubi Vázquez yo no sé si le va a hacer chiste a usted que viaja al mundial pero mire lo que dice maridos viajando al mundial y salen esos seres con unos cuernos gigantes esos animales con ¿qué querrá decir? lo mandó Rubi Vázquez no me miren a mí nosotros solamente leemos lo que ustedes nos mandan hay más comentarios Cori dice pucha que simpático ese Danilo Díaz me encantan sus datos también aquí no hay caso no cambio ahora 7 de la red para tomar desayuno informarme un saludo nos manda Esteban muchas gracias Esteban por aquí también nos dice don Arturo es un gran personaje notable sus intervenciones en las notas claro Arturo Guerrero de la Vega Central siempre con nosotros ahí acompañándonos y hay una foto que es envidiable que le saca pica a Danilo mira la manda el José de Patagonia dice dígale a Danilo que eso no es asado esto es un asado y nos manda esa foto que nos deja a todos con mucha hambre ¿no? ese cordero a la leña parece porque hay leña ahí en el fuego atrás bueno vamos a ver el nuestro con nuestro asado que lo está haciendo Danilo Díaz ahí con don Arturo vamos a ver ¿dónde estamos? ahí muy buen día todo esto les voy a decir que esto es gracias a Pollos Hugo vamos a mostrar Janito todo lo que fue otorgado el día de hoy debido a estas dos personas estos dos personajes don Jorge que usted lo puede ver en imágenes y don Hugo está medio escondido por ahí sin embargo él fue otro de los donadores de este gran asado y a esa persona que está en el sur del país le voy a decir hoy día quizás le voy a ganar porque aquí el asado sin embargo quizás no es al palo ni mucho menos es uno de los más ricos que yo he visto en mi vida debido a que también es en la vega central don Arturo lo que estamos viendo lo que se está cociendo el día de hoy es un asado de carne de carnicero me dijo acá el maestro también pulpa de cerdo pulpa chuleta hay choripanes también estamos internacional después de Dios está la vega cualquier milagro o sea representamos a todos los restos oiga y usted que piensa este va a ser la imagen yo creo del día jueves y también del día viernes ya en la antesala del debut de la selección chilena y también el día jueves con el inicio del mundial no yo creo que esta imagen va a ser realmente el día viernes el día viernes a las 6 de la tarde 5 de la tarde vamos a estar preparando porque realmente hay que darle fuerza a la selección hay que darle ánimo y hay que jugársela para ganar oiga nosotros ya nos hemos calificado como los reyes de los datos en la televisión chilena así que podríamos decirle a la gente con qué podemos combinar esta zona porque acá vendemos verduras acá vendemos frutas acá vendemos carne que podríamos hacer un menú para la gente que está en la casa compramos esta misma un kilito y medio de papa 600 pesos dos lechuguitas milanesas 500 pesos y un kilito de tomate y cebollita o sea chilena papita escocida y ensalada lechuga le tiramos una aceitunita y la palta que está barata 1500 limón bajó papito bajó a 800 pesos me ganó otro asado otro asado imagínese usted este asado que estamos viendo en imágenes me dijo don Jorge acá con don Hugo que valía aproximadamente todo lo que se está viendo 12 mil pesos aproximadamente en lo que cuesta este asadito acá el maestro lo está haciendo con mucho cariño para todos nosotros y queda más don Arturo todavía queda más o sea los 12 mil muestre qué es lo que queda don Arturo quedan los choripanes y queda un costillar ese es lindo papito papito hay que a la mejor parte patito está ahí ya patito pura carne es un asado pero el costillar don Jorge cuánto cuesta el que nos entregó recién más o menos para que la gente vaya poniéndole un precio el kilo de costillar o el costillar que le pase para allá ese costillacito le dale como 4 mil 500 pesos más o menos sí pero ahí con toda esa cantidad que le donamos nosotros hay como para 20 personas para comer sí más o menos para 20 personas entonces es un dato pero más que bueno para este jueves y este viernes qué día viene más gente poniéndolo en similitud con el año 2010 cuando fue el anterior viernes, sábado y domingo son los días que más se venden los días mejores para nosotros todos los días de jueves para día jueves, viernes, sábado y domingo son los mejores días buenísimo acá en los datos que nos da don Jorge él le vende a menudo acá en la vea central y es por esto es que este asado a mí ya me tiene vuelto loco incluso acá los productores y lo podemos mostrar Janito mostremos a la gente que está está en los operadores del móvil está el operador del audio está don Pedrín también que es el conductor de nuestro móvil él también está viendo el asado está refregándose las manos ya quiere que esté lista la carne porque queremos probar queremos tantear más o menos como en la carne de la vea central me imagino don Arturo que usted también es experto que esta carne es lo mejor que hay a ver después después de la vea ¿qué hay mejor? colores olores simpatía ganas de vivir los tiempos amargos lo hacemos alegre ¿qué hay mejor? la mejor carne es la vea central para que hablemos y nos pongamos en onda mundialera desde ya ustedes estamos hablando de fútbol incluso podemos hablar y podemos interlocutear también con don Patricio que está ahí en el estudio ¿cuánto usted cree que va a salir la selección chilena este día viernes? la selección chilena este viernes va a ganar 1-0 ¿por qué? porque técnicamente la selección ya se está comparando a los equipos europeos por lo tanto no lo podemos farrear a poner los jugadores donde corresponde Gary Medel no puede hacerse la del cabro chico serio para jugar ahí hoy día va a jugar y va a jugar por Chile por lo tanto no puede hacer gracia por lo tanto 1-0 vamos a ganar ¿qué opinas de usted Patito de esa respuesta acá del experto de la viga central? también me gustó porque llamó al orden a Gary Medel y porque cree que vamos a ganar que es lo más importante así que sí me gustó eso es bueno incluso Patito Muñoz que ya entendió en la materia hace mucho tiempo dice que su respuesta fue ad hoc a lo que tiene que tener también este jugador Gary Medel el pitbull como le decimos todos nosotros para que tengamos un buen resultado mira hay un solo dato estadístico España las dos veces que ha jugado con nosotros una lo ganó apenas y la segunda lo empató porque nosotros lo relajamos ¿te das cuenta? entonces por lo menos ya cuando si tú en tu subconsciente tomas irresponsablemente el partido lo ganamos donde sea está bueno vamos a preguntarle a otra gente el experto en la asadera también me imagino que quiere decir su resultado dígame su resultado para el día viernes 2-0 ¿qué mete los buenos? Sánchez y Vargas bueno ahí están algunas de las declaraciones muchas gracias por este asado lo puede ver usted en imágenes anote asado carnicero pulpa costillar todo esto aproximadamente por 12 mil pesos acá en la vega central así que tiene que venir para que pueda hacer un buen asado este jueves y este viernes con el debut de la selección chilena muchachos muy bien Danilo Díaz no sabe como le despertó el hambre a la gente Mariela escribiendo de la serena dice que le dio hambre viendo su móvil muchas gracias no Danilo un saludo a todos buenos días abrazo para todos que estén muy bien y así estamos empezando a despedir esta edición de hora 7 con hambre mira con imágenes de Sydney Australia a esta hora claro el rival de Chile el día viernes ya nos estamos preparando para ese encuentro que decir de Danilo Díaz ya con la parrilla incluso pero en día y vamos a tomar contacto inmediatamente con las chicas de mujeres primero Janina Antonella ya están listas para comenzar entonces el programa ¿cómo están chiquillas? ay me estaba arreglando el cartón ¿cómo están chiquillas? buenos días ¿cómo andan? oye hablando de fútbol estamos nosotras también en la onda mundialera y nos enteramos de la última molestia de Gary Medell del pibu ¿sabían que se enojó con un noticiero de otro canal? ¿qué nos vamos a mencionar? mira oye que tiene una pizarra detrás ¿qué es lo que tiene? tenemos ahí la pizarra tenemos aquí nuestro taca taca para jugar ¿cómo se dice en tu país? 8 y media un cuarto para las nueve la esperamos acá hacemos una apuesta una apuesta lo jugamos un asado un asadito y hagamos una apuesta ya el asado para todo el equipo ¿qué nace el asado? prensa o mujeres primero ahí el que pierde vamos con esa tiquilla ya chico no hay entiendo el fútbol para la pobre no, no, no vamos a ir al chanel ahora patito beso para ti vale oye